Vamos ahora a demostrar que es al 5 de mayo de 1913. Allá viene Ferrol con aquello de Betancourt, a un celular. Y en ese año se inaugura el fenomenalismo, que nos bajaba de Ferrol a Betancourt. Y había por allí dirigiendo la base de la mili un Gregorio Bautos, un director tan apañado como yo que luego le hicieron una calla a su nombre. ¡Guapo! ¡Gracias! Muy bien, pues el evento fue tan grandioso que el hombre este que era de comer a río por el Madrid, pero le preguntaba qué hicieron, y yo ya sé de todo. Llevo aquí ya 20 años, tengo que verlo, ya me siento ya de Ferrol, y he puesto una obra para el esceno de Ferrolané. Entonces, con la motivación de los alumnos, a ver si hayamos conseguido algo. Necesito un voluntario por aquí, y cuando llaman... ¡Pasajeros, Andrés! Un voluntario, un voluntario, sí, ya. Un voluntario, sí. Cuando llaman así, un pasajero, Andrés. Pero bien fuerte. Por aquí no tengo otro, por aquí quiero otro, por aquí quiero otro. Por aquí, por ahí, por ahí, me ganaste, me ganaste, me ganaste, me ganaste. Por aquí, un voluntario, que me ha copado el de los tres. Sí, 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 sí. El tres está ahí, sí. Pasajeros, Andrés. 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 ¡Masajeros al 3! 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 ¡Masajeros al 3!